Hola mi gente, bienvenidos a este su canal, yo soy Claribel McIntyre y como pueden ver estoy preparando una sopa demasiado deliciosa Yo no sé si ustedes, pero bueno, nosotros en mi país tomamos sopas a cualquier temporada del año No importa si está haciendo frío, si está lloviendo, si está haciendo calor, nosotros tomamos sopas siempre Y las sopas son perfectas cuando estás enfermo, cuando te sentís mal, cuando te sentís decaído Entonces estas son perfectas para levantarte el ánimo y también estas te aportan vitaminas y minerales para reforzar tu sistema inmunológico Esta sopa también es buena para bajar de peso y estar en tu peso ideal Así que si ustedes quieren ver cómo preparar esta sopa, pues vamos a eso Pero antes quiero recordarles que si no están suscritos a este canal, los invito a que le den click al botoncito que dice suscribirse Y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que hay video nuevo Y videos nuevos tengo todos los viernes y los domingos, así que esos días yo por aquí los espero Y ahora sí, vamos a comenzar con este video Vamos a necesitar una calabaza, dos tomates, cebolla blanca, patastes, calabacines, ajo, sal y pimienta Y este ingrediente es opcional, yo lo voy a omitir Pero para las personas que quieren agregarle un poco de carne a esto, pues pueden agregarle pollo desmenuzado Este pollo está asado, entonces para mí es mejor que utilicen pollo que esté asado, es más saludable Vamos a utilizar zanahoria, yo tengo esta zanahoria así en pedacitos largos pequeños Ustedes pueden utilizar la zanahoria como ustedes la quieran, cortada en cuadros, así o en rodajas Y por último vamos a necesitar agua Vamos a comenzar cortando nuestra cebolla Y vean, esa cantidad es lo que vamos a utilizar de cebolla, por lo menos un cuarto aproximadamente de cebolla Vamos a utilizar unos 5 o 6 ajos Ustedes si quieren pueden ponerle menos cantidad, a mí me gusta bastante el ajo, entonces por eso le pongo bastante ajo Vamos a cortar dos tomates en cuadros Y ahí está, miren, dos tomates, el tomate va a hacer que la sopa sea un poquito más cremosita Vamos a ponerle agua y lo vamos a poner a cocinar para que esto ya vaya sacando su sabor en lo que ponemos los demás ingredientes Vamos a cortar dos patastes y esto yo los estoy dejando con su cáscara Y bien, en cuanto los corto los pongo en esta agua que tengo aquí con sal para que no se pongan oscuros, no se oxiden Vamos a retirar el agua ya que las dejamos un rato ahí Vamos a cortar dos calabacines y esto lo voy a cortar en cuadritos no muy pequeños ni muy grandes Vamos a cortar y pelar nuestra calabaza, vamos a cortar las partes que no necesitamos Y como ven solamente voy a estar utilizando la mitad de esa calabaza Y estas semillas las vamos a retirar Miren, las vamos a partir en cuadros pequeños Y bueno mi gente, como pueden ver aquí ya se cocinó la cebolla, el tomate y el ajo Ya soltaron sus sabores, así que vamos a agregar los demás ingredientes Y vamos a agregar la pimienta aquí al gusto Solamente estoy agregando un poquito de esta Vamos a agregar la sal rosada del Himalaya, media cucharadita de esta Revolvemos Y vamos a dejar cocinar esto hasta que todos los vegetales ya estén suaves Y bueno como pueden ver la sopa ahí está hirviendo Esto ha estado en la estufa por unos 20-25 minutos Cociéndose a fuego lento, fuego medio Y esto ya está listo señores Vamos a apagar la estufa Vamos a servir Y como pueden ver mi gente, ahí está nuestra sopa Yo espero que les haya gustado Si fue así no olviden dejar me gusta a este video, comentar y compartir Y yo me despido de ustedes Recuerden que los quiero a mi lima sea gratis Y que los veo en la próxima Bye Chau